Ya se encuentra con nosotros, cámbianme la música, se encuentra con nosotros, finalmente la Reina Madre llegó a combate. Un fuerte aplauso por favor para la Reina Madre, hoy que es un día decisivo en combate, hoy donde definitivamente se van a conseguir conocer quienes abandonarían la competencia. La Reina Madre, gracias por estar aquí en combate, cuando normalmente escuchamos su voz, el día de hoy tenemos la posibilidad de tenerla aquí con nosotros. Así es, ella siempre tiene distancia, no le gusta que se acerque mucho, por respeto obviamente, no hay que hacerlo de la Reina Madre, ya está acá primera vez que nos concede ese... El honor, el honor de estar acá en el estudio. Ustedes quieren saber, perdón, ustedes quieren saber quienes serán eliminados en combate. Ustedes quieren saber cuáles son los rostros nuevos de combate. Nosotros nos vamos a un corte comercial y venimos con más, porque combate es vaca. Ya venimos, no se pueden perder. No se muevan, ya venimos, la Reina Madre tumba.